Vámonos a bailar un tema del ayer con el sonido del presente para recordar cuando iniciábamos, hace más de 30 años cuando iniciábamos, para saludar a Albancitas TV Ay, 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 ay El Grupo Fantasma Tema especial para Albancitas y toda la banda de Chonaguita la bella Mano pesada, pesada, pesada Ay, 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 ay El Grupo Fantasma Se llama La Chatita La Chatita linda Con el Grupo Fantasma Creo que me enamoré de una linda chatita Creo que me enamoré de una linda chatita En mi cabeza una gorra En mi oreja una leche No te fallo asustada Porque hasta la muerte Es enmarra Por tu vida Somos la mamona Y el gasel El blanco parca Yo soy yo al pelón Somos la yes Bayoso maní Cállame tu amor Ay, ay, ay Y él es al mandame Saná borrachito con M Tú dices las huecas Llegó la gana de servicio a los chorpos Los canarios Los canarios Daban marquitos Nagual Banchos al cielo Creo que me enamoré De una linda chatita Creo que me enamoré De una linda chatita No sé si me afectará Porque ni una mirada me va No hay una oportunidad No necesitas corona Pa' ser rey Ni me se perdón Ser caballero Dame tu amor César Es un chingón como sonidero Internacionales travieso Ser un sin sol Que perdones cafeteros De la loma Enano Y abajo Bebé Chango 10 Todos los huesos Jumalita y Amilé Hermosas Pequeñas poderes Mis aijadas Hermosas Internacionales Amoré Tienes payasos Tienes payasos Tienes payasos Y me levantan más Sosfla Uno, dos Tienes Tienes De realidad Samona Bella Romy Chicas master Tienes 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 Y una mirada me Chamacos kines No hay una oportunidad Hay ometitas Porque siempre habla con su mamá ¿Cómo se llama? Tienes la mirada me Por favor Tienes la mirada me El conejo se ve Lo presente Tienes la mirada me El chamaco del tatuaje Tienes la mirada me El famoso Congas de regreso Tienes la mirada me Por favor Tienes la mirada me Hasta Pensilvania En unos traviesos Santa Bárbara Las Molojas Pocos pero locos Desde Chimal Malabella Nemito Su hermano Chicano La Habana Metálicos Servicio La maldita Tres 57 Chilo 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 Intrépido Chilo 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 el bocina. Toda mi banda, gracias. Llegó La Pedregala, sección segunda. Con los Cholcos, el Bacho Choco, el Bomber Pelón, Juana, Lion Yogis, todos los chuesos. Recordando al bocinas. Toda mi banda allá en Houston, Texas. El famoso Chapito, Chapito. El Jonas, el Gato, la Perra, Busca, Levy, Totón, Miguel, La Borreguita del Carmen, Axtama. La Paz de Burma, Juana, Lion Yogis, todos los chuesos. ¡Cállame, por favor, Chacita linda! La Paz de Burma, Juana, Lion Yogis, todos los chuesos. ¡Cállame, por favor, Chacita linda! ¡Suscríbete!